Música Me ha parecido muy bonita porque hemos conocido a un campeón de España que tiene un nombre en un pabellón y eso es muy importante también que trabajemos con esas personas porque me ha demado mucha pena porque le haya pasado eso de tener una vida normal a tener esa vida pero ha salido adelante y le ha ido bien en la vida y me alegro de que haya sido ido para adelante Bueno, creo que no han tenido suerte pero aún así siguen esforzando más para hacer lo que pueden hacer A mí me ha gustado mucho que después de lo que han pasado hayan podido seguir adelante con las cosas que realmente le gustan porque por ejemplo Antonio hace poco relativamente tenía un trabajo, todo muy bien, un buen puesto de trabajo vivía relativamente bien con su suerte esta hora y súper bien todo y tuvo un accidente de tráfico y después de eso pues ha conseguido encontrar otra cosa que le guste y se le pueda, cómo decir, puede hacerlo y esté en sus condiciones y se le dé bien realmente y ha conseguido jugar a un deporte que se le dé bastante bien Pues a mí me ha parecido muy bien que aunque estén así que no pueden moverse mucho que les guste mucho hacer deporte y que lo hagan como si no les pasara nada y eso, que han seguido haciendo todo lo que podían hacer antes y se han adaptado a todo y han podido aprender a realizar esas cosas y se han adaptado a todo lo que hagan como si no les pasara nada